Bueno, en este caso, representando al área de salud, como lo hicimos también en los últimos años, hemos hecho un trabajo grupal e interinstitucional muy importante. Nosotros estamos siendo la cabeza referencia de una cantidad de gente que está trabajando todo el año para que esto se haga posible. Así que, bueno, la idea, en este mensaje corto que podemos dejar en la conferencia de prensa, vamos a hacer hincapié en la necesidad de movernos todos los días. Como lo decía Cecilia, hoy por hoy, dada la forma de vida, el estilo de vida occidental que nosotros tenemos, que vimos muy acelerados, por ahí se nos hace a todos complicado poder hacer una rutina de ejercicio de buen nivel. Cuando hablamos de buen nivel hablamos más de una hora de ejercicio día, que sería sin duda la mejor opción. Pero bueno, nosotros insistimos con por lo menos que cada uno se comprometa a lograr media hora de ejercicios al día, de actividad física, puede ser ejercicio de actividad física. Muchas veces basta con salir a caminar, con andar en bicicleta. Nosotros tenemos la suerte acá en Tacuarembú de tener una piscina climatizada todo el año, donde la gente puede venir a hacer ejercicios en la piscina, que es una realidad que la mayoría de los departamentos del interior del país no la tienen, que ojalá se pueda concretar en pocos años que todos lo tengan, porque realmente es una ventaja. Y bueno, la recomendación es esa, mejorar, todos sabemos, no es necesario, o sea, si bien siempre es bueno ir a un nutricionista y al médico antes de hacer los planes de ejercicio, pero bueno, aunque no se pueda concurrir al nutricionista y al médico, siempre todos sabemos cómo poder mejorar un poco la dieta. Es muy común en nuestra población que nos gusta comer frituras, nos gusta comer carne, mucho pan, mucha manteca, y bueno, no son alimentos que son malos y se comen en cantidades suficientes. En general el problema que tenemos es que nos gusta comer bastante de más. Y bueno, aflojar un poco esas comidas y buscarse el espacio para hacer 30 minutos a cualquier hora del día. Idealmente no hacer los ejercicios en ayunas, y sobre todo tener mucho cuidado a las personas que tienen enfermedades, los hipertensos, los diabéticos, de elegir un horario adecuado, tomar la medicación, tal cual se le indicó al médico, y bueno, y ante cualquier duda nosotros hemos desarrollado un sistema de red en conjunto con el sistema público, el hospital, la red de atención primaria de salud, COMTA, para que todas las personas del departamento tengan una accesibilidad para poder consultar y sacarse estas dudas. Independiente de eso, lo importante es moverse, en lo posible 30 horas todos los días, creo que es fácil de hacerlo, sirve caminar, sirve andar en bici, sirve hacer bici fija, sirve salir a la calle a dar una vueltita manzana, pero bueno, lo importante es lograr un objetivo mínimo de 30 minutos al día.